... Muy buenas noches señoras y señores, muchísimas gracias... ...por estar acompañándonos un miércoles más aquí en el Toro por los Cuernos. Lo prometido es deuda. La semana pasada quedamos en que volveríamos a hablar del tema de puentes. La semana pasada vinieron, ustedes recuerdan, un delegado sindical... ...y la representante del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ferrol, Martina Aneillos. Y hoy les dije, vamos a traer a los transportistas, naturalmente... ...los transportistas en todas sus facetas. A los transportistas y también a un político ferrolano que ahora les voy a presentar. Pero en primer lugar, vamos a ver, puentes. Puentes está marcando el inicio de esta campaña. El cierre de Endesa lo está marcando de una manera clarísima... ...porque más o menos unos u otros van a intentar arrimar el asco a su sardina... ...y a lo mejor no vamos a ser capaces de saber toda la realidad que encierra el cierre de la térmica de puentes. Pero para eso estamos hoy, para ver si ponemos un poquito de luz en todo este lío. Porque unos le echan la culpa, bueno, que si a las emisiones de CO2... ...cuando media Europa está con eso y aquí no pasa nada. Otros le echan la culpa a... Bueno, ustedes tranquilos que a ver cómo vamos poquito a poquito. Ramiro Rivera Rodríguez, muy buenas noches. A ver, igualmente, buenas noches. Ramiro, está usted en el Ayuntamiento de Ferrol encerrado con sus compañeros. Sí, llevamos un mes. Llevan un mes y lunes por la tarde que nos acercáramos ahí. Que se cerraron ahí. Y usted es empleado del transporte. Exactamente, conductor de un camión ahí dedicado al transporte del carbón. ¿Y lleva cuántos años en esta profesión? En este... Subiendo carbón llevo 26 años. 25 y pico, 26. Y estuve ya cuatro años y pico en la mina. Y fue cuando se terminaba la mina... ...fue cuando decidió el jefe cambiar al transporte del carbón. Pero yo al servicio de Endesa llevo 30 años. Lleva 30 años al servicio de Endesa. Bien, Santiago Silvén Rodríguez. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Usted es autónomo. Autónomo, sí. O sea, usted tiene su camión propio y hace un tiempo no demasiado largo... ...les dijeron una serie de cosas. Usted hizo una inversión fuerte. En mi caso en concreto, pues sí. Cambié el camión, compré un camión que como iba me costó sobre 125.000 euros. Estaba aún pagando la plataforma porque nos garantizaban que había trabajo sin ningún problema. Y de repente, pues nos dicen por WhatsApp, además, que el lunes no hay carbón... ...que ya nos llamarían y prácticamente estoy desde hace seis meses. Así, de la noche a la mañana. Así, de la noche a la mañana. Bien. Y Juan Juncal Rodríguez. Hola, Juan. Juan es el aspirante al Senado en estas nuevas elecciones, Juan. Sí. Por el Partido Popular. Repetimos, a ver. Llevas mucho tiempo ya entre el Congreso y el Senado. Bueno. ¿Cuántos años al servicio de la política? A ver, de la política en el Congreso-Senado, diez. Después había tenido la etapa que estuve de alcalde y que estuve en el Parlamento gallego. Pero bueno, sí, media vida. Media vida no, pero bueno, una parte importante. Una parte importante. Dedicada a la política. Bien. Y estuviste a punto de salir en las anteriores elecciones. Se quedó la cosa ahí. ¿A cuántos votos? 12.000 votos. 12.000. ¿Y ahora? Ahora vamos a intentar a ver si la gente se vuelve a confiar en el Partido Popular. Y podemos poner sensatez, entre otras cosas, en aquellos puntos que le afectan a los ciudadanos y particularmente a Ferrol. Porque el Partido Popular no tenía, se quedó en esta corta legislatura fracasada, sin representación en las cortes. Y creo que Ferrol tiene, con la importancia de diversos sectores, Navantia, Defensa, Energético, pues tiene mucho que opinar en cortes, ¿no? Porque es allí donde se van a dilucidar muchos de los temas que nos afectan. Bien, si Puentes entra en campaña, yo lo siento mucho, porque los voy a coger aquí, aquí te pillo y aquí te mato, porque con esto yo creo que no contaba ninguno de los tres. Pero es que no me queda más remedio que hacerlo. ¿Por qué? Porque increíblemente un Ferrolano se ha metido en el centro y eje de la campaña de esta campaña. Un Ferrolano que ustedes, yo creo que lo conocen de sobra, un Ferrolano que gana una guerra, un Ferrolano que durante 40 años administra la paz y rige los destinos de España, y un Ferrolano que a día de hoy creo que es el Ferrolano más conocido en todo el mundo. Francisco Franco Bamonde. Han dicho que van a sacar a Francisco Franco del Valle, que lo van a llevar al pardo, pero por otro lado, hoy ha dicho el prior que de eso nada, que espera a que le diga Roma que es lo que puede hacer. ¿Qué opináis de ese tema? Así, Abuela Plou. A ver. A mi compañero que empiece. O venga. Santiago, ¿qué opinas? Yo creo que los mundos que estamos hoy en día andaron con estas tonterías, me parece que es bastante absurdo. Bueno, bastantes problemas tenemos todos cotidianos, como andar pensando ahora en esas cosas, desde mi punto de vista. Yo por lo menos así lo veo. A mí me llegan muchos mis problemas como para pensar que es algo fundamental para el país sacar a ese hombre de donde está enterrado. Digo ese hombre como cualquiera, ojo, porque es muy curioso como se ha reescrito la historia de España, pero le pudiéramos ir al 23, al 24, cuando había repúblicas, y pudiéramos hablar de muchas cosas, pero prefiero no hablar de eso porque a lo mejor hay gente que hasta se siente ofendida, entonces es mejor, yo es un tema que, la verdad, me importa a ver si puedo llegar a mañana. Lo que ha pasado ya hace un montón de años... Pasó. Pasó. Y que lo juzgue la historia. Exactamente. Además tenemos un ejemplo muy claro, perdone que le digo una cosa, ahora que me doy de cuenta. En Portugal hay unos reyes que fueron españoles y que no eran bien vistos, y que están enterrados en Portugal, y a nadie se le ocurre ir allí con estas tonterías. Y va usted a Portugal y cualquier persona que sepa un poquitín de la historia de Portugal, muy orgulloso te hizo donde están enterrados los reyes, que eran españoles, y que están enterrados en Portugal. Porque de aquí lo cambiamos todo. ¿Qué me dices? Pues yo le digo que eso es una época pasada de la historia, y por mucho que se mueva la historia no se va a borrar. Yo empecé mi vida de jovenil, la empecé con el señor Francisco Franco Bahamonte. Yo nunca tuve problemas con nadie, y tampoco ahora los tengo. Pero veo que ahora estoy más controlado, hay más inseguridad. Yo quiero ser un ciudadano normal y corriente. ¿Diría incluso que hay menos libertad hoy que antes? Yo tengo menos libertad. Lo que es en el trabajo, estoy más controlado que antiguamente. Hoy tengo unas horas para trabajar, estipuladas por un señor, un técnico, que lo ha organizado en un despacho, y si yo vengo de hacer un viaje y en puentes se me acaban las horas de conducción, yo no puedo bajar con el camión pa' Ferrol, tengo que quedarme a dormir en puentes. Y para mí eso es una injusticia, que eso no sea. Bueno, y después en el asunto de velocidad y todo eso, yo desde que vine de la mil estoy dedicado al transporte. Tengo 60 años, y bueno, ahora lo diga y toco madera. Nunca tuve un accidente. Alguna sanción, sí, por trabajar a lo mejor unos minutos o más. Pero nunca tuve nada. Y quería seguir igual. Cosa que le penan a usted por trabajar. Ay, Dios mío. Juan, ¿qué opinas tú? Bueno, el tema de la memoria histórica, pues, es una utilización política, y por lo tanto yo creo que precisamente también soy de los que no quieren entrar en esos temas, porque me parece que es hablar un tema cuando se quiere ocultar los temas que realmente importan. Bueno, es decir, hacer una revisión de la historia, creo que la historia está ahí. Hay que aprender, cada uno que saque sus conclusiones, sus ideas, pero me parece que, bueno, es absurdo. Y en el tema este que nos centra también, pues, parte del problema es eso también, ¿no? Es decir, que se ha utilizado, o se pretende utilizar, sobre todo por partidos de la izquierda, tanto el Partido Socialista como Podemos, el tema de la transición energética, indudablemente tenemos el CO2, todos sabemos que no es bueno y que hay que ir a una economía descarbonizada, pero ¿cómo vamos? Ahí es donde ha entrado la política y se ha tratado de vender la reforma, pues, desde un punto de vista electoralista, es decir, aprovechando ese generar, ese miedo y esa exageración, o no, pero después tengo datos que los puedo poner encima de la mesa, de que, bueno, efectivamente hay que ir contra una descarbonización, pero lo que hay que preguntarse es, yo, España, tal, ¿qué aporta, qué emisiones produce, y qué emisiones producen los demás? Eso es muy importante, centrarnos en esas cifras, porque no vaya a ser que estemos haciendo el tonto como en otras muchas cosas. Pues, eh... Entonces, ¿en qué situación estamos? ¿Quién quiere abrir así el debate de... Tú y tus títulos, Juan, y luego la miradís vosotros si os parece, ojo, es esto. Porque ¿cuándo empieza este tinga? O sea, sabíamos desde hace ya años, desde hace años, que esto tenía un poco los días contados, pero habían dicho que por lo menos hasta el 2035 o 2040, por lo menos, podría... Tal y como estaba la central, que prácticamente podría trabajar hasta el 2030, con la última reforma que se le ha hecho, o que se le estaba haciendo, no sabemos cómo está eso encaminado, que no tendría problemas hasta trabajar hasta el 2045. Hasta el 2045. Entonces, eso es lo que vosotros, lo que os dicen, y vosotros en base a eso, hacéis vuestras inversiones, y de repente, de la noche, ¿cuándo os encontráis con que se cierra ya? Punto. Ni más ni menos. Así fue. ¿Cuándo os lo dicen? Ahora mismo la fecha exacta, creo que fue el 17 de abril. Yo creo que la decisión, bueno, el grupo ya estaba parado. Está parado, pero yo creo que el 17 de abril, ese mes ya no se trabajó más. Yo creo que la central... No, ya llevaba más parada. La central ya llevaba tiempo parada. Yo no sé el tiempo que llevaba. En marzo estaba parada. A fin que hizo la maniobra de parar fue cuando vino la señora ministra Teresa Rivero a apoyar a don Valentín. Eso fue, a partir de ahí, fue cuando... Pero eso fue ya en marzo. Yo te pongo encima de la mesa... Sí, ponlos encima de la mesa la cronología, a ver, los hechos. En el 15, porque son los... van con años de retraso y tal, pero vamos. Se consumían en el mundo 5.485 millones de toneladas de carbón. España, 20,6. China, 2.700. India, 581. Y países europeos, pues podemos poner, por ejemplo, Reino Unido 33, Turquía 49, Ucrania 41, Rusia 126 y Alemania 110. Y Estados Unidos 566. O sea, los que menos nosotros. Sí, sí, absolutamente los que menos nosotros. Eso es un dato. Entonces, a ver, está claro que a nivel mundial todos llegan al acuerdo de reducir emisiones de CO2, emisiones de carbono. A ver, emisiones de CO2 vienen por una parte por las térmicas, otra parte vienen por los vehículos. Pero aquí nos estamos centrando en... En las térmicas. Bueno, pues si todos nos ponemos de acuerdo en disminuir las tal, pues vale, lo hacemos. Pero, claro, aquí lo que está pasando es China, Estados Unidos, no están de acuerdo con la verdad. Yo lo digo, nosotros seguimos consumiendo. En Alemania, bueno, pues porque es una economía rica y entonces puede... El Estado tiene superávit y puede financiar, digamos, bueno, los costes y las tasas de CO2 y tal. Siguen quemando carbón porque han cerrado las nucleares. Y en España el problema es que en febrero del 19 aparece un documento que es el PINEC, febrero del 19, o sea, de este año. Y que en su página 9 dice, como consecuencia de la aplicación de los instrumentos del mercado de la Unión Europea, entre paréntesis, la tasa de emisiones de CO2 de 35 euros en 2030 a precios constantes de 2016, las centrales de carbón cesan de aportar de energía al sistema como tarde en 2030. O sea, es decir, esto estaba programado... Para el 2030, pero bueno. Sí, bueno, después lo... Bueno, y en el 30, en la potencia, en la evolución de la potencia instalada, en un cuadro el carbón sitúa en el 30 entre 0 y 1300. Claro, ¿qué pasa? Esos 1300 no es Aspontes. Esos 1300 no son Aspontes porque de mantener alguna central se mantendría siempre prioritariamente la de Almería, porque tiene un coste inferior al de Aspontes, entre otras cosas el transporte, porque Almería está en zona franca, vamos, en la zona de puerto de Almería, Carboneras, y entonces el barco va directamente a la central, entonces aquí tiene que descargar, y eso tiene un coste. Y por lo tanto, porque lo que tenemos que saber, o sea, supongo que, bueno, conoce todo el mundo, pero tal, es decir, en el sistema eléctrico, primero la energía nuclear no se puede parar, con lo cual produce y entra, las renovables exactamente igual, si hay sol entran, si hay viento entran, y a partir de ahí las siguientes que entran se van despachando en función del precio. ¿Y entonces qué le ha pasado al carbón? Pues al carbón le ha pasado que la tasa de CO2 se ha ido a 28 euros tonelada, no se ha suprimido el céntimo verde, el llamado céntimo verde, que es en realidad el impuesto sobre el carbón, con lo cual ahí hay los 28 euros más 5, 6 euros que supone el céntimo verde, y que el precio del gas se ha desplomado, se ha desplomado por el fracking de Estados Unidos, que antes estaba el gas siempre por encima del carbón, pero con esos dos factores el carbón pasa a ser más caro que el gas, y entonces entra el gas y desde marzo, febrero, marzo, no entra a las centrales de carbón, pues sencillamente por tema del precio. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Seguimos así? Bueno, pues yo creo que aplicar una tasa de CO2, porque de seguir esto así, desmontando las centrales de carbón, el problema es que el futuro, desaparecido la nuclear, toda la energía de respaldo que necesita el sistema, porque claro, las renovables no son gestionables, no podemos saber si va a haber viento o va a haber sol, necesitamos una energía de respaldo. Hasta ahora esa energía de respaldo la viene dando la nuclear, el carbón y el gas. Si suprimimos carbón y gas, que es el proyecto del mix del gobierno, nos encontramos que pasamos a ser dependientes del gas. Como haya una escala de precios del gas en un momento determinado y no haya alternativa, pues el precio de electricidad ya lo tenemos caro, que no se está, este gobierno no está haciendo una política o no ha hecho una política de intentar bajar el precio de la energía para facilitar la competitividad, etcétera, etcétera, bueno, pues lo que nos vamos a encontrar es en una situación peor y dependiendo de ese monopolio gasístico, con lo cual a mí me parece un absoluto disparate. O sea, vamos a depender de Argelia, fundamentalmente. Bueno, del mercado del gas, Argelia aporta por un gasoducto, pero después también hay las plantas que vienen, no hay Estados Unidos con el gas que obtiene con el frac, y lo que pasa es que Estados Unidos, que es una de las explicaciones de la bajada de precio, es que Estados Unidos lo que hace son proyectos de extracción de petróleo y por lo tanto viabiliza el proyecto, lo rentabiliza con la extracción de petróleo. Y al hacer esa extracción de petróleo surge gas, gas natural licuado, pero como subproducto, para ellos es un subproducto. En vez de quemarlo, pues lo venden a lo que le den, barato y tal, con lo cual ha provocado un descenso en el precio del gas en un tercio y que lo ha hecho competitivo con el carbón, pero porque el carbón soporta un céntimo verde, que el gas no lo soporta, que son esos 6, 7 euros, son 0,11 euros por gigajulio producido, y la tasa de CO2. La tasa de CO2 durante estos años, bueno, pues estaba en 5 euros, 8, bueno, se mantenía en ese precio, y en ese precio las centrales de carbón asumían ese coste y competían sin problema. Claro, cuando se le ponen 28, las perspectivas de mercado de esa tasa, es que incluso va a superar y va a llegar a los 30 euros, entonces, claro, lo que hace Endesa, porque claro, Endesa por ahora lo que ha dicho es a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Oiga, yo tengo dos plantas que había hecho una reforma, que es la de Almería y la de Ferrol, que había hecho una reforma para adaptarme al nivel de emisiones, no voy a... no tengo perspectivas de entrar a producir, con lo cual, claro, Endesa es una empresa que utiliza en bolsa, y por lo tanto las normas que tiene, contables, tiene que comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un hecho relevante, que es decir, pongo los activos de Aspontes y de Almería, valor contable los voy a dotar a cero, los voy a poner a cero, con lo cual tengo que hacer una dotación aproximadamente, creo que son 1.200 millones de euros aproximadamente, lo que tiene que consignar como pérdidas. El siguiente paso será, bueno, eso lo tiene que hacer la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y tendrá que hacer la autorización de desconexión, que aún no la ha realizado, y Red Eléctrica Española tendrá que informar si efectivamente el sistema no peligra, es decir, que queda garantizado el suministro, hay garantía de suministro, aunque esas centrales desaparezcan. Entonces, el margen que tenemos de maniobra es decidir, el gobierno respectivo, si en ese mix eléctrico, nuclear, bueno, nuclear también desaparece, pero eólica, renovables, gas, etc., mantenemos una o dos centrales de carbón como garantía de suministro, para el momento en que, obviamente, claro, lo que va asociado también a este plan alpiníe que he comentado antes y del que he extraído los datos, claro, hay un despliegue de renovables pues de 28.000 en eólica y 32.000 en solar. Claro, se van a poner en el mercado 60.000 megavatios instalados. 60.000 megavatios. Las pontes tienen 1.400 de pontes instaladas. 60.000 aportan las renovables. Claro, entonces, sencillamente, no hay hueco térmico, es decir, si eso entra todo en el mercado, yo con carbono voy a producir. Ahora, ¿qué pasa cuando no haya sol? ¿Qué pasa cuando no haya viento? Porque, claro, tengo instalados 60.000, pero si no sople el viento y no hay sol, pues es como si no tuviera nada, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que tener respaldo. Es lo que decía antes, nos confiamos solamente en el gas, hacemos la apuesta de que solamente el gas. A mí me parece un disparate. Por dos motivos, porque falla el gas, porque haya una crisis internacional o porque el precio se ha disparado, entonces, conviene tener... Vamos, yo no me lo jugaría como... Y en este momento, el panorama en Europa, Juan, ¿cuál es? Porque nosotros estamos ahí, con los 20, con 6, esos, ¿qué tal? Pero, ¿cómo funciona, por ejemplo? Estos problemas los tiene que tener Alemania, los tiene que tener Polonia, los tiene que tener Reino Unido, los tiene que tener Francia. No, Francia... ¿Cómo funciona? Francia, el 80%, el 75% de la producción energética eléctrica de Francia, es nuclear. Es nuclear. A la que le estamos comprando, por cierto. Ahí entra... Sí, ¿no? Y el problema es que además le compramos incluso a Marruecos, porque a Marruecos montó en febrero, arrancó en enero, febrero, una central térmica casi de mil, casi como las pontes, no tan grande, pero bueno, casi, casi, en vez de cuatro grupos, tres grupos, que como no tiene la tasa de CO2... Pues está infinitamente más competitiva. Tiene precio y entonces entra y está entrando. Es que yo la tasa de CO2 me parecería perfecta siempre y cuando, bueno, fuese mundial. Es decir, lo aplican todos los países. Entonces estamos todos compitiendo con el mismo... Mira, y en este momento esa tasa, por ejemplo, de CO2, ¿quién la pone? ¿El gobierno? ¿Los gobiernos de cada país? La pone la Unión Europea. Pero, ¿y por qué la Unión Europea nosotros le decimos a mí y otros no se lo dicen? La Unión Europea en su momento, estableció ese sistema. Bueno, indudablemente todos sabemos que la imposición de un impuesto sobre un material, sobre un bien, supone un freno a su consumo. El tabaco. Si no hablas del tabaco, pues bueno, disminuye el tabaco. El alcohol, igual. Lo que pasa es que, claro, a mi modo de entender, tenía que ser uniforme. Alemania, como ha cerrado nuclear, considera que para la seguridad del sistema tiene que quemar carbón, pues quema carbón. Quema carbón. Y quema carbón el doble que nosotros. No, el doble no. Estábamos hablando de 300 toneladas, 300 millones de toneladas al año, mientras que España en su totalidad eran 20. Entonces, digamos, ahí subvenciona. Entonces, subvenciona. O sea, eso no funciona así. A renovables vamos todo el mundo. Eso está claro que también, bueno, ese es otro tema, porque claro, por lo menos Europa. Pero claro, el nivel de las emisiones de CO2 no afecta solo a Europa, afecta a nivel global. Es decir, nosotros no vamos a hacer un sacrificio, vamos a hacer unos esfuerzos, y los chinos 2.700 millones de tal. Claro, yo en un debate precisamente sobre este tema que coincidió en el mes de enero antes de disolverse la anterior legislatura, pues ponía un ejemplo, porque daba la casualidad que había llegado aquí, y salió en la prensa, que había llegado un barco con 125 turbinas para eólicos con sus correspondientes palas. Es decir, pues, 375 palas, un barco enorme que descargó ahí en el puerto, de fabricación china. Es decir, es que ya ni siquiera, es decir, el desarrollo que supone, es decir, renuncio al carbón, pero desarrollo... Mi propia industria. Mi propia industria. Bueno, ya nos metieron los chinos 150 generadores con sus respectivas palas, no me acuerdo qué parque, era un parque de aquí cerca tal, que descargaron aquí en Ferrol, las pudimos, vamos, que paseara por febrero, marzo, por el puerto, y ahora mismo yo creo que aún no han sacado todas las palas, que sigue habiendo palas ahí, ¿no? Y son de fabricación china. Con lo cual, bueno, es la política, pero lo que pasa es que se utiliza, uno insistía en lo que decía al principio, se utiliza y quiere utilizar la transición energética, un tema político, y entonces se vende a su asusta a la población, pues el cataclismo del medioambiente y demás y tal, que yo no lo niego, vuelvo a insistir, que yo no lo quiero negar. Y claro, después lo de la transición justa, que el plan decía, bueno, pues tiene que ir con una transición justa, pues claro, aquí todos tenemos la experiencia, pues del naval, que se hace la reconversión, de entrada se hace la reconversión, pero no se sabe qué es lo que se va a hacer después. Y aquí, pues yo creo que ahora mismo el gobierno está tratando, porque se le juntó, bueno, este tema con las elecciones que no contaban, y entonces le ha estallado. Nada, eso lo provocaron ellos, María y Pepa. Yo creo que mi opinión, mi opinión, esto no contaban, y lo de la sumación de General Franco, pues sí, eso ya era hecho programado, quizás la fecha también se les fue de control, pero bueno, es otro tema. Perdón, y termino, ya que lo que me preocupa es eso, es decir, que esta gente, el problema que tiene, es la realidad, es que no trabajan, con esa tasa de CO2, no, es imposible que, que las pontes entre, vamos, las pontes, ni ninguna otra térmica, es imposible que entren a competir, mientras el precio del gas siga como está, y con esa tasa de CO2, pues hay, hay un desfase de, o sea, 20 euros, 16 euros, en contra del carbón, con lo cual, no ha entrado. pero otra cosa que tampoco se comprende, es la siguiente, Enel, que nos lo están vendiendo como empresa privada, allá hablan de la privatización de Endesa, oiga, no, Enel es pública italiana, es una empresa pública italiana, por lo tanto, hombre, ¿por qué nosotros nos deshacemos de nuestras empresas, y decimos que las privatizamos, cuando en realidad, se las estamos vendiendo, a una empresa pública italiana, con todo lo que en subvenciones, y mismo por parte del Estado italiano, depende? Es que no lo puedo cumplir. Bueno, no, ¿Qué os parece a vosotros? Yo tampoco lo comprendo. A ver. Hay una cosa que está muy clara. A ver. En Italia, están funcionando con carbón. Claro. Que es de Enel. Y es Enel. Y es Enel. Hay otra cosa, que tampoco, pues sí, efectivamente, por lo que se ve en España, el carbón, es imposible que funcionemos, por la tasa que tenemos de CO2. y como hacen en Alemania, en Polonia, subvencionada por el gobierno. En Polonia, estamos hablando de un 77%, creo recordar, de producción de carbón. Con minas, que no es el caso nuestro, que es peor. Entonces, esto, si en otros países lo pueden subvencionar, ¿por qué a nosotros no? Nosotros no estamos hablando, vamos a ver, aquí hay una cosa, que la tenemos todos los que estamos trabajando ahí, desde hace ya tiempo, que la tenemos clara. Antes o después, eso posiblemente, posiblemente no, seguro que se cierra. Pero, lo que no puede ser es, que nos lo cierren de esta manera. Que nos lo cierren de tal manera, que nos digan, hace 3, 4 años, podéis invertir en maquinaria, os podéis empeñar, podéis hacer lo que necesitéis para trabajar, que no va a haber problema, y de repente nos paren. Eso, no puede ser. Esto no es, ni transición justa, ni puñetas. Esto es todo, menos eso. Y ahora, los que nos quedamos colgados, pues van a ser las auxiliares, y vamos a ser nosotros. Porque los trabajadores de entes, al final, los van a recolocar. Efectivamente. en otro. Nosotros, pues, yo en mi caso, pues... ¿De qué puestas de trabajo estamos hablando, Santiago? ¿De cuántos? De las auxiliares, no sé, pero sí sé que en el carbón estamos hablando de unos 150, del cual ya muchos choferes no están ya en los camiones, porque claro, al trabajar como trabajamos, dos, tres días, porque hay que hacerle un favor en de eso. Entonces, trabajamos dos, tres días de Pascos en Reyes. Claro, ¿quién puede tener un hombre asegurado, con un camión, con toda la historia, para no trabajar realmente? Porque prácticamente no estamos trabajando absolutamente nada. Yo con mi camión, desde el 17 de marzo, desde el 17 de abril, creo que fue, yo creo que trabajé un día y medio. Sí, trabajé un día y medio, me parece. ¿Desde el 17 de abril? Desde el 17 de abril, yo trabajé un día y medio, yo no trabajé más. Y tú cuando, nos contabas al principio que tú cuando haces la inversión, hace dos o tres años. Hace tres años. Y te metes en un crédito de 150.000 euros. Sobre 125. Para poner tú, porque el adaptar un camión a las exigencias que os pedían, exactamente. No, no, es muchísimo dinero. Pero, ¿por qué entonces os piden que os adaptéis, si en su idea está que esto se va a cerrar? No, pero de aquella seguramente no tendrían esa idea. Si el primer, vamos a ver, lo que decía yo un poco antes, es decir, aquí el primer castañazo, en términos económicos, quien se lleva la castaña más gorda, es Endesa. Endesa tiene que provisionar, es decir, poner a cero dos instalaciones como la de Almería y la de Aspontes, que tienen un valor en libros, en contables, de 1.200 millones, y lo que le ha dicho a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que fue lo que, a raíz de lo que se, digamos, alertó toda el cierre de esa, la cierre de las pontes, y tal, es un hecho que se hace dos semanas, creo que fue, es decirle a la Comisión, oiga, como yo cotizo en bolsa, le anuncio que tengo 1.250 de activos contabilizados en el balance, y los voy a poner a cero, porque mi auditor me dice, que no voy a entrar con estas condiciones, de la tasa de CO2, el precio del gas, etcétera, etcétera, no voy a entrar en producción, y, pues como tiene que hacer el amigo Santiago, con su camión, oiga, vamos, puedes adoptar esas alternativas, pero vamos, si tienes la exclusividad, en el sector del carbón, pues la bañera no te vale para nada, la bañera tienes que decir, el valor de la bañera, cero, y bueno, Endesa es lo que ha hecho, y es el primer, digamos, la primera sorprendida, porque Endesa hace las inversiones, para adaptarse a las emisiones, de acuerdo con la Unión Europea, tanto en Almería, como en Aspontes, considerando, que estas dos centrales, van a quedar, precisamente, como reserva, o como fuerza de respaldo, como tecnología de respaldo, a un sector eléctrico, verde, eólico y renovable, eólico y solar, pero, es decir, no podemos, el país no puede, quedar en manos de, no en manos, por utilización, sino, a que haya solo, que haya viento, porque nos podemos... Mira, y ese diseño, y ese diseño, de cuando entran en el sistema, las diferentes, y la prioridad, de las diferentes energías, ese diseño, ¿quién lo hace? El gobierno. El gobierno, que soy, esto es... Febrero, febrero del 19, Partido Socialista. Plan Nacional Integrado, Energía y Clima, 2021-2030. O sea, él es el que define, cuando se termina, le da prioridad, a la entrada de unos otros, por lo tanto, esto que está ocurriendo, también Endesa, se encuentra con una sorpresa, por lo que estás diciendo tú, porque esto es un plan del gobierno, de febrero. De febrero, salió publicado en febrero, vino anunciado ya, desde el primer momento, por Teresa Rivera, a la ministra de Transición Ecológica, que nombró Sánchez, a raíz de la moción de censura, en junio del año pasado, y bueno, ya su primera intervención, ya fue cerrar nucleares y carbón. Y carbón. Las nucleares, al final, bueno, han sobrevivido, o van a sobrevivir, siete años más, de lo que tenían programado, pero también ya estaban, las nucleares ya tenían fecha de caducidad, y en principio la ministra, era partidaria de cerrarlas, en el momento que cumplían los 40 años, que eso era la última, en el 2027, o sea, irían cerrando todas paulatinamente, hasta el 27. Se dieron cuenta, que no podían llevar a cabo, la implantación de renovables, prescindiendo de las nucleares, y entonces, bueno, prolongaron la vida, de la nuclear, pues, hasta nuclear, pues aún en el 30, 3.000 megavatios instalados, de 7.000 que hay, la mitad, es decir, mitad del parque, se prolonga, a partir del 30, pero la idea era, carbón y... O sea, el gran hachazo contra el carbón, parte de este gobierno, fundamentalmente, así no fueron a rodiezmo este año, que antes iban a rodiezmo, el gobierno socialista, iban todos, claro, la minería, yo creo que queda, una o dos por ahí, todo está cerrado, es decir, aparte de eso, que tienen unos problemas de emisiones, claro, que es el problema de Alemania, Alemania no quema, quema lignitos pardos, de suelo alemán, no trae el carbón de fuera, como se trae el nuestro, que tiene más poder calorífico, y menos emisiones, lignitos pardos, pues era lo que llevábamos en las puentes. por lo tanto, yo veo que Europa está haciendo todo eso, bueno, y uno cuando ve esto, ¿qué dices, Ramírez? Porque esto no lo podemos entender. Pues hay que sentarse, y echarse las manos a la cabeza, porque esto es una injusticia. A nosotros cuando nos dijeron eso, que la gente podía invertir en maquinaria, porque además nos exigían, caminos a más de 400 caballos, bañeras con suspensión neumática, básculas para controlar el peso, todo automático, para no subir arriba, a toda la mano, y todo eso, pero de aquella gobernada, don Mariano Rajoy. ¿Cuándo exigieron eso? A partir de eso, es todo inestabilidad. Yo no sé quién tiene razón, pero esta gente que tenemos hoy ahí gobernándonos, no sabe generar futuro. Para mí que no sabe generar futuro. Y punto. A mí me da igual un color que otro. Yo no simpatizco por, lo respeto a todos, no tengo, es decir, una ideología concreta. Yo tengo que convivir con todos, y en este mundo tenemos que convivir todos. Pero esta no es ni la hora, ni la forma de hacer las cosas. Creo yo. ¿Y qué solución le vemos? ¿Le vemos, o mejor dicho, le vemos alguna solución? Que a la sociedad le venga el sentido común. Y nada más. Sí, porque si no va a haber otro problema. Va a haber un problema grande. No solo va a ser Endesa. Detrás de Endesa van a ir otro montón de empresas. Y me hace mucha gracia cuando veo que queremos asentar a la gente, queremos que venga Juventud para aquí, queremos, si no hay industria, no hay nada. No hay nada. Si no hay industria, no hay nada. Con algo se vive, pero sin nada, nada. Y comentando lo que dijo ahora el compañero, yo sí tengo algo que decir al respecto. A alguno no le va a gustar, pero me da igual. Mi carácter es el que es y no voy a cambiar. Hace diez años tuvimos un problema. El primer año que entró el señor Rodríguez Zapatero. Carbón nacional, carbón de exportación, fuera. Nos tuvimos seis meses encerrados en el ayuntamiento Tascontes. Con Zapatero. Con Zapatero. Primer encierro. Primer encierro. Entra ahora el señor Sánchez y volvemos a estar en las mismas. Cada uno que lo vea como quiera, yo lo veo a mi manera. Yo lo tengo bastante claro en ese aspecto. Pero bueno, cada uno que se apunta a lo que quiera. Es un tema ideológico, ¿no? Es la gracia que puede tener hablar de estos temas y en la forma que, o lo que afecta, ¿no? Es una expresión. Primero, ayer Yolanda Díaz hizo mención de la derecha. Esta es la ley de transición energética de Podemos. Calendario de cierre de las centrales de carbón. Se procederá al cierre progresivo de las centrales térmicas que usan carbón para generar electricidad. La fecha límite para cerrar la última central de estas características será el 31 de diciembre de 2025. Es que vuelvo a insistir, esto es un problema de la izquierda que utiliza, bueno, pues la tecnología, porque al final el carbón, el gas, pues es una tecnología para producir un determinado bien, en este caso electricidad, y lo están utilizando políticamente, ¿no? El central, cierre de lo que decía antes de las centrales nucleares. Pero políticamente... Almaraz, el 20, el 20, Vandejoz, el 20, Ascol 21, Cofrentes el 21, Ascol 21 y Trillo el 24. En el 1024, según Podemos, tenían que estar cerradas todas las centrales nucleares de este país. Bueno, a mí me parece muy bien. Ahora, el problema, la pregunta es, ¿yo cierro nuclear, cierro carbón, ¿quién produce electricidad y a qué precio? Claro. ¿Y quién me da garantía? Claro, hace 10 días hubo el apagón de Tenerife, fue por una avería. Pero imaginemos que es muy probable que pase por un fallo del sistema porque falle la energía de respaldo. Bueno, el caos, las pérdidas que se van a producir y el caos que se produce... Pero con estas historias, entonces, ¿a qué se joda? ¿A que no se entere la gente? ¿A desinformar a los ciudadanos? ¿A que...? Porque, claro, yo comprendo que solamente cuando nos afecta las cosas directamente es cuando te interesas y empiezas a profundizar, ¿no? Pero yo veo que esto que dices tú precisamente, un partido que se dice de izquierdas en el que debería deprimar el bienestar de los ciudadanos en el sentido de tener trabajo, todos... Ahí parece que todo lo contrario. Es que ahí... Es que esto... No sé. ¿Cuál es el partido popular? ¿Tenéis un plan del partido popular? Bueno, el partido popular estaba... Yo estaba precisamente en la Comisión de Transición Energética y tal... Y cuando estábamos en el gobierno con Mariano precisamente lo que se trataba era de cerrar pues un consenso porque estas cosas... Yo te puedo decir que esto... El gobierno en febrero nos convocó... Yo era portavoz adjunto de Energía nos convocó a la ministra al ministerio allá nos fuimos ya estaba la legislatura ya sabíamos que se iba a disolver la semana siguiente y tal... Y coge... ¡Pum! ¡Pum! Nos lo da así! Esto es el plan O sea, aquí no se consensuó absolutamente nada creo que la política energética es uno de los temas que dura más de cuatro años porque son decisiones que se toman a largo plazo y bueno desde... A mí me consta que desde el gobierno estábamos... Estaba intentando pues... Las nucleares se cierran las prorrogamos llegar... O sea, decir ¿Qué mix queremos? Vamos a definir el mix y que eso sea el mix... O sea, decir la composición la cesta de todas las alternativas de producción de energía eléctrica y claro nosotros siempre defendimos tres... Que tiene tres patas que es la seguridad de suministro lo que no puede pasar es que se tomen medidas que mañana provoquen pues eso apagones durante horas y tal seguridad de suministro impacto ecológico el menor obviamente ir avanzando en ese tema y el menor posible y precio porque es que claro el problema es que estamos pagando la gente no sabe que estamos pagando en el sistema al año seis mil aproximadamente seis mil millones de euros de las renovables del señor Zapatero eso lo seguimos pagando y lo vamos a seguir pagando y está en todos nuestros recibos está eso lo estamos pagando todos los ciudadanos una política que se llevó pues venga renovables para adelante entonces claro ¿Cuál va a ser el resultado de este PINIEC? Pues... tal y yo creo que debía ser consensuado en todas las fuerzas políticas para evitar que cada cuatro años bueno pues que haya elecciones y cada uno aplica su política bueno pues haya distorsiones y que haya cosas que tienen que ser y que tienen que perdurar independientemente que gobierne el Partido Popular Partido Socialista o San Pedro vamos son cosas que no podemos son problemas de Estado ¿no? es decir definir el sistema y el tema del carbón pues oye si se decide pues que se es por unanimidad que nos cargamos el carbón pues tendremos que plantear primero lo que decía antes antes de decir si vamos a poner encima de la mesa ya las alternativas para... antes de cerrar antes de cerrar mi modesta opinión muy modesta por cierto es mientras no se ataque el problema de la tasa de CO2 y del céntimo verde es imposible que el carbón pueda volver a funcionar esa es la realidad ¿y habría posibilidad de rebajar esa tasa y suprimir el céntimo verde? el primer céntimo verde sí porque ya se hizo al gas en octubre un real decreto la tasa de CO2 ahí hay que estar en juego la Unión Europea te pueden considerar ayudas de Estado habría que buscar una solución jurídica que fuese valida pero es que vuelvo al planteamiento mío al principio me probaría otro día un ejemplo a lo mejor no se me ha acertado perdón que estoy llenando un catarro el consumo de alcohol estábamos todos de acuerdo que no es bueno tampoco para la sociedad entonces se ocurre aquí en Ferro vamos no es que el ejemplo es otro es parecido pero no tanto entonces vamos a poner una tasa a las copas vinos o copas y entonces dices bueno pues entonces pongo una tasa a las copas o a los vinos en la calle Dolores y en la calle Real pero en la calle Madalena en la calle para abajo en el resto de las ciudades de Ferro no pongo tasas es que es muy buen ejemplo que es lo que está pasando aquí la Unión Europea se saca una tasa para controlar que vaya disminuyendo y tal vale perfecto los americanos no la tienen los marroquíes no la tienen los chinos no la tienen los rusos no la tienen y producen pues 10 veces o 20 veces más de lo que estoy produciendo yo cuando porque bueno al fin y al cabo por ejemplo el saneamiento de la ría bueno al fin y al cabo aunque después también acaba en el mar digamos que tengo la contaminación la tengo inmediata pero es que aquí el tema del CO2 es un tema completamente que se expande por todo el mundo es un problema global y que efectivamente tenemos que actuar contra él en eso estamos de acuerdo pero bueno hay que irracionalmente incluso dentro de la propia Europa que entonces estas tasas Alemania las subvenciona no hay muchos países pero por ejemplo Polonia no Polonia ha dicho directamente que nada o la subvención a todo si si también la minería y masas o sea son están subvencionados vamos a ver es que el sistema alemán el sistema de precios alemán yo los conozco claro el problema es aquí se produce el precio en España en relación al recibo que nosotros estamos cobrando no en relación al recibo no es decir el sistema lo que explicaba antes en el sistema energético el eléctrico entra la nuclear entra las renovables y después las demás la hidráulica cogeneración carbón gas etcétera van entrando según ofrecen el precio más barato entonces yo en el mercado alemán pues no sé exactamente cómo funciona pero bueno me consta que lo que tienen es ayudas porque para ellos es para el sistema es fundamental y entonces tienen bueno que sea normalmente pagos por capacidad pero que en el caso español no se pueden aplicar y en este momento en las renovables con la factura que estamos pagando de las renovables ¿se podría decir que son más económicas que el carbón? no son infinitamente más caras sí pero como eso ya está no no pero es que yo por eso es una locura todo esto no lo que pasa que no a ver las nuevas las que es decir las que entran a funcionar el año final de este año o el año que viene este año no creo el año que viene que es la última subasta la que hizo el partido popular si entran porque entran con un suelo es decir tienen un suelo de 37 euros megavatio más barato obviamente que el carbón y después pero van al pool entonces van al pool y bueno podrán tener un precio superior en función de ese pool pero tienen el precio mínimo de 37 pero claro el problema es que la electricidad es uno de los el único producto en el mundo que no admite una mínima capacidad de almacenamiento claro entonces el problema cuál es que si hay viento o lo metes en la red o lo tienes que ver de la tierra no haya posibilidad la nuclear igual toda la energía igual entonces bueno pues tienen prioridad de despacho la nuclear y las renovables eólica y solar y a partir de ahí por precio entonces por precio con la tasa de CO2 el céntimo verde y la bajada del precio del gas porque esto hace unos meses vamos a ver en diciembre el gas estaba alto y entraba el carbón claro ahora al bajar al bajar el gas pero eso nos puede llevar a un problema lo veo yo así por lo que lo estoy escuchando a usted va a entrar mucha más energía renovable con lo cual el precio de la luz va a subir mucho más si el gas también por casualidad se encarece está clara una cosa aquí no va a quedar ninguna industria porque no va a poder pagar la luz entonces ese es otro problema que una de las vamos yo desde mi planteamiento es una de las no voy a decir todas pero si las dos Almerías Pontes que han hecho sus reformas para adecuarse a los niveles de emisión que queden como garantía del sistema que en un momento determinado entren porque el precio del gas sea elevado y que el precio del carbón sea más barato que se entre a producir con carbón para rebajar esa factura porque si no es que el problema claro lo has dado en el clavo es decir las cada vez es que además se paga en España el precio más alto de Europa pero es que ese recibo de la luz también tiene un porcentaje altísimo de impuestos que eso depende del gobierno y del ministerio de Hacienda directamente un tercio un tercio o sea a mí que me paguen lo que yo consumo pero es que encima un tercio de 100 euros 33 van para lo que es producción nuclear carbón gas lo que quieras otro tercio de impuestos y otro tercio a renovables no lo que es distribución la red de distribución y ahí tendríamos si una parte en ese tercio iría los peajes conocemos como peajes iría una parte las compensaciones que hay que hacer a renovables la prima de renovables que se mantienen desde los contratos pero claro pero si ya un tercio un tercio es impuestos un tercio es impuestos incluido además el IVA el IVA que en este momento el IVA yo creo que hombre como elemento casi casi vital del sistema debía de ser IVA reducido y es el IVA normal y corriente desde aquí desde los gobiernos se podía haber hecho mucho se podía haber hecho mucho y ese recibo a todo el mundo oye pasa el gobierno socialista pero pasa también el gobierno popular Juan y no hay una solución a ese recibo que estamos pagando todos y no sabemos cómo lo podemos pagar y las empresas sí que la hay ¿cuál? lo vas a volver a pagar más caro aún vas a pagar más está clarísimo está clarísimo va a haber más renovables les hay que pagar lo que les hay que pagar y tú vas a pagar cada vez llegará un momento que no podrás tener luz en tu casa pero eso ya no es problema de las grandes empresas ese es el problema ese es el problema tuyo a ver cómo lo arreglas pues toda la razón pues toda la razón al 17 al 18 no lo tengo no lo tengo actualizado pero la térmica fue estos precios 61 la fotovoltaica a 350 y eso que descendió que llegó a la tarde yo lo voy a poner aquí yo lo voy a poner aquí para que me hagan si es posible aquí para que vean ustedes los precios entonces aquí abajito de todo aquí abajito aquí 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 va la tecnología va el precio de mercado el precio de mercado ahí fue la nuclear no no aquí 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 yo pido eso ahí ahí ese es el precio que ha tenido en los últimos años el pequeño el mercado el mercado exactamente aquí que ahí en el mercado va la nuclear la hidráulica la térmica que está entre osciló entre el 2008 y el 17 de 70 a 61 euros megavatio y aquí al fin y ahí la termosolar y la fotovoltaica que está en 306 298 fue lo que evolucionó del 2008 a 2017 con lo cual esto es carísimo bueno pero son contratos que hemos mantenido y que tal pero bueno eso fue el pasado pero hay que seguir pagando la factura el problema de esto es que esas esa inversión en renovables en los años 2000 en la primera década del 2000 hay que pagarlas hasta el año 30 o sea que realmente estamos pagando la factura de las renovables pues estamos pagando aproximadamente unos 6.000 euros al año 6.000 millones 6.000 millones al año de renovables pero bueno no hay ningún problema con relación a eso y se lo voy a explicar mire nosotros estamos encerrados en el ayuntamiento como dijo mi compañero desde hace un mes sí estamos ahí y no pasa nada como se suele decir vulgarmente por no decir otras cosas pero bueno tenemos un sistema que es muy curioso basta con que haya una manifestación a favor precisamente de que se baje el precio de la luz para que salgan señores diciendo que hay que ir a tecnologías limpias señores que más bien juventud es muy curioso todo esto da la impresión de que les están lavando el cerebro desde mi punto de vista y con otro detalle muy curioso hay una manifestación el viernes de en contra del carbón y después se van a hacer ahí abajo el botellón eso es lo que es el cambio climático es el cambio climático es el cambio climático sí 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 pero a ver quién es el que lo va a pagar es que es tremendo es que se está utilizando los de la cola lo vamos a pagar completamente los de la cola sí 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 lo que pasa que esto es una utilización machacona desde todos los medios de comunicación desde todos los medios de comunicación porque es que no se dan por ejemplo ni cifras ni datos ni nada sale esa pobre chiquilla que es la gretilla esta la que la sacan la meten en un barco la llevan a la ONU y de repente todos con la greta Greenberg esta que es que lo que no hay derecho es que hagan utilización de una menor de edad de una menor de edad en este momento y todos en la ONU arrodillados delante de lo que diga esta niña que está manipulada por lo que diga un determinado movimiento pero vamos a ver es que esto es una locura pero con una particularidad que nosotros no estamos diciendo que no se llega a hacer esto nosotros no estamos en contra de que el día de mañana haya un renovables renovables lo que pasa que que se adapte que se vaya pero en todo que se adapte en todos los aspectos porque si lo que yo voy a tener el día de mañana es una energía renovable que tampoco la puedo pagar no la necesito yo no la necesito si yo voy a tener el día de mañana una pensión que malamente me va a dar para apagar la luz ya me dirán ustedes que es que es que solución se le está buscando real a los problemas ninguna ninguna porque todo esto redunda en perjuicio tremendo de toda la industria española porque se está pagando carísima la luz y también a la vez hay unos cuantos que se están aprovechando y se están poniendo las botas por ejemplo una por supuesto eso siempre pero por ejemplo una de las empresas que está en este momento en el punto de mira por toda la utilización que hace de energía eléctrica es Megasa bueno es que esa puede ser la siguiente Megasa puede ser la siguiente puede ser el siguiente problema no es por problema de no es por problema de de derechos de emisión que también los tiene pero es un problema de factura eléctrica de los costes energéticos los electrointensivos tanto Megasa como las acerías de Asturias el sector del acero se pueden ver en problemas yo en enero de hecho hice una visita a altos hornos en Asturias y expresaban su preocupación porque ellos también tienen derechos de emisión de CO2 y claro ellos tienen que usar carbón en el proceso de fundición no hay que utilizar ese carbón y tenían problemas yo esto lo traslado a Marruecos y Marruecos no tengo problema ninguno entonces bueno están teniendo problemas de competencia y tal y indudablemente el problema de la electricidad Marruecos o a Portugal no a Portugal está dentro de la Unión Europea con lo cual no va a tener va a tener unos problemas según como negocio sin embargo hay empresas que si se están marchando por el precio de la mano de obra y de la energía eléctrica también pero al final el mercado eléctrico ibérico eléctrico hay poca diferencia tienden a igualarse porque están interconectados además entonces los excedentes de Portugal y España se trasvasan entonces hay una una confluencia puede haber una pequeña diferencia pero van a estar siempre parejos luego entra el tema de Galicia en concreto porque por ejemplo Galicia ha negociado no Galicia perdón España ha negociado muy mal todo el tema de la Unión Europea con la Unión Europea o sea nos hemos cargado todo nuestro sector primario nos hemos cargado la pesca nos hemos cargado la leche nos hemos cargado la ganadería y nos hemos cargado la agricultura y ahora nos vamos a cargar también todas estas historias que son tres son por un lado el transporte y por otro lado también el carbón o sea todas esas cosas pero entonces yo lo que voy no será cuestión de que nuestros políticos negocien como tienen que negociar y en este momento cuando llegan a Europa literalmente se bajan los pantalones pero que es lo que está pasando entonces porque es que siempre nos toca bailar con la más fea entonces yo comprendo que aquí la Junta de Galicia pues poco puede hacer o puede hacer algo no son competencias la Junta la Junta puede levantar la voz avisar y bueno en algunas medidas complementarias podría podría intentar ayudar pero no son competencias esto es un problema la yo puedo insistir y además desde el punto de vista económico es decir es que no hay no hay otro problema tasa de CO2 impuestos de céntimo céntimo verde el carbón con esos impuestos con esos dos impuestos no puede competir nadie compraría el mismo producto a este señor que lo vende a 50 y aquel señor a 60 pues al señor de 60 no se lo compran eso está claro se lo compra la licueta pues el carbón mientras tenga la tasa de CO2 y el céntimo verde porque todo lo que dicen de las pruebas del rugillo y tal y no se que vamos eso es para noticia para la prensa las alternativas que da tú imagina el coste si de de Ferrol a As Pontes ya tiene su coste imagínate desde Jaén a As Pontes con el con el me imagino que si lo trajeran en grandes cantidades lo trajerían ya a un barco todo vendría por ah vendría por por es decir alternativa de Jaén lo tienes que meter en un puerto o sea tienes que hacer Jaén un puerto Sevilla o después el barco hasta aquí y de aquí otra vez ¿qué alternativas pone el gobierno en este momento encima de la mesa? porque creo que la señora esta la ministra parece que estuvo aquí hace unos días en Alcoa ayer o antes de ayer por supuesto a Puentes no vino pues creo que bueno pero los de Alcoa van a tener el mismo problema están lanzando balones fuera que pasen las elecciones y punto y nada más bueno pero esto les puede pasar factura o les debería de pasar factura porque es que tenemos elecciones en 15 días esto lógicamente debería de pasar una factura muy fuerte sobre todo en esta comarca por eso es lo que dije yo antes que a la sociedad le venga el sentido común las cosas las hay que hacer pero con un orden y según se pueda es igual que cuando dieron las noticias la ministra la vicepresidenta del gobierno cuántos días nos llenaba en los telediarios señoras el día sentían los días contados eso es imposible hay que dar un plazo tanto a la ciudadanía como a la industria todos en cuatres eléctricos no podemos andar de hoy para mañana claro que no pero es verdad bueno pero hay que dar un margen como el precio como el precio que tienen en día es imposible y como el cierre de Endesa pasa igual hay que dar un margen y que Endesa y el pueblo se vaya transformando siempre se hicieron las cosas así usted planta una patata siempre una patata pero para que haya patatas nuevas tiene que esperar como mínimo tres meses y medio o cuatro meses y esto hay que darle un tiempo está claro bueno y que dice el alcalde de Puentes que es Valentín el presidente de la deputación y que es del partido socialista porque que dice yo sinceramente es político es socialista personalmente le estoy muy agradecido por todo lo que está haciendo por nosotros me imagino que se está jugando su carrera política fácilmente tú crees sí sí se la está jugando yo tengo mis dudas se levanta esto puede presentarse en cualquier sitio sí pero pero como alcalde las fontes el partido socialista no sé qué te diga y no quiero que no se vea que es digamos una una autorización política que tampoco estamos distendidos aquí pero yo el el mensaje que yo estoy viendo en el por prensa y demás es es decir damos por perdida la batalla vamos a minimizar esto de aquí al al 10 de al 10 de noviembre pero no vamos a dar la batalla por decir es que no se creen no creen en que haya que tener dos centrales de carbón o una y si es una no toca lo que decía antes no tocas pontes pero son 6 son 7 euros menos por mega por mega pero no puedes competir esto está abocado al cierre total pero no quiere la actual ministra de la dirección socialista y los de podemos tampoco ya lo he leído no quieren contar con con la tecnología de térmica como tecnología de respaldo como determinada mientras esa sea la apuesta y no haya intención de que de contar con una o con dos los técnicos que eso es un tema ya también más técnico que político porque son los técnicos los que tienen que decir pues que capacidad en megavatios tiene que haber disponibles y teniendo en cuenta el el tiempo de reacción porque una térmica tarda 6 horas creo aproximadamente desde que se decide que tiene que va a tener que entrar hasta que entra a producir electricidad son 6 horas la hidráulica eso es abrir la llave y el tiempo que tarda en bajar el agua hasta la primera turbina y ya empieza a generar si hay agua bueno si hay agua claro 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 si hay eléctrica que eso es otra la eléctrica yo la considero una renovable ¿por qué un no tan tan contundente a la energía nuclear cuando la energía nuclear la estamos importando de Francia y Francia el 80% está en o sea nosotros tenemos una central nuclear al otro lado de los Pirineos que si hay un tomatazo de estos nos coge hay 57 reactores en Francia 57 reactores 54 o 57 fíjate no me no quiero y por qué todo el mundo dice no a la energía nuclear es muy simple mire si pasa algo en Francia nos comemos la mierda de Francia y si pasa algo en Marruecos que están aumentando las centrales de carbón nos vamos a comer la mierda en España que estamos en el medio de los dos completamente pero mientras tanto le damos los millones a unas empresas que están muy bien y la energía que se podría tener a precios baratos la hacemos desaparecer cuando desaparezca después ya hablaremos es que es así es así de simple así de sencillo es tan sencillo como eso pagamos una energía las eléctricas están encantadas hombre como no van a estar encantados la banca gana siempre ellas ganan siempre tú vas a coger quitas de producción nuclear y carbón que aproximadamente llegó a ser o puede ser el 40% de la producción si sacase del mercado el 40% alguien va a producir ese 40% ¿quién lo va a producir? bueno pues renovables al margen los ciclos de gas todas las compañías tenían el problema de que el gas no entraba en mercado porque era más barato el carbón sacas el carbón de fuera y venga el gas de hecho bueno si bajas entras ahora mismo en la aplicación de red eléctrica yo lo hice antes de entrar en el programa el 30% de la producción que se está consumiendo en este momento actualmente en España es con ciclo combinado con gas fíjate el 30% ahora yo mi pregunta sería la eólica era el 8% esto pero esto vamos a ver ¿se puede arreglar o no se quiere arreglar? porque a mí hay una cosa que siempre me llama muchísimo la atención y son todas estas que hablábamos hablabas tú antes Juan hablando de que eran políticas de estado y todo esto claro ya lo acumule muy mal muy mal muy mal es que normalmente en los consejos de administración de las grandes eléctricas siempre se van todos nuestros presidentes hombre están todos y si no nuestros ministros de energía allí está esta señora que ya no me acuerdo cómo se llama que tenía un pelo muy mono siempre ¿cómo se llama? Elena Salgado está ahí también en Endesa o no sé dónde los otros en Neri Berdrola el otro todos están en los grandes consejos de administración Aznar Felipe González bueno Mariano no pero te quiero decir que no quieren arreglar o no pueden arreglarlo o juegan otros intereses al margen del pobre Paganini que somos todos nosotros que tenemos que pagar los políticos que están en consejos están ahora haciendo consejo no están haciendo política esto es una decisión del gobierno yo voy a decir en la pasada legislatura no en esta fallida sino en la anterior la de Mariano Rajoy el ministro de industria lo que estaba era intentando llegar hablando con socialistas con Podemos era imposible pero bueno sí con los socialistas a ver qué hacemos con las nucleares que hay que tomar una decisión porque el tiempo el tiempo se agota porque teníamos los cierres los cierres de las nucleares ahí ya están ahí en 2024 para una central nuclear cuatro años no es nada es decir para la organización del trabajo y se estaba intentando vino una moción de censura llegó a ver estos señores y este es mi plan pum lo pusimos encima de la mesa y ya está y entonces el problema es ese es muy fácil hacer un plan así este es mi plan lo pagáis todos el problema no es que lo paguemos todos el problema es que lo vamos a pagar todos y lo van a pagar nuestros hijos no 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 en eso creo que estás engañado y le voy a decir el porqué creo que está engañado muchísima gente que va a esas manifestaciones sus hijos el día de mañana aquí no tienen donde trabajar con el cual no van a pagar este problema porque aquí no van a estar si no tiempo el tiempo por desgracia las alternativas que dan porque ahora se les llena la boca hablando de reindustrialización tenemos aquí desgraciadamente la experiencia del sector naval fue un auténtico desastre no se reindustrializa nada o sea que no vengan con milongas son tonterías por no estar callados igual que esto son tonterías vemos quién se beneficia y quién se haré perjudicado punto bueno pues afrontamos unos tiempos difíciles bastante difíciles vamos a aguantar todo lo que podamos ¿qué vais a hacer? ¿vais a seguir en el ayuntamiento hasta cuándo? el día 15 con los camiones a Madrid el día 15 el día 15 nosotros a las 3 de la tarde arrancamos desde las pontes con los camiones de carbón todos otra vez a Madrid a Madrid y el día 16 hay una manifestación delante de la embajada italiana por lo que ha dicho nuestro presidente de la asociación José Puz bien o sea que vais a ir todos aquí otra vez seguimos peleando seguís peleando y estáis dispuestos a pelear hasta el último momento hasta el último lo que lo que digan es que con nosotros con nosotros se va mucha comar ¿qué? claro no somos los 153 o 157 que somos se va mucha comar es que la gente se ha dado cuenta de este problema cuando hace dos semanas o tres semanas sale el anuncio de Endesa nosotros llevamos cinco meses diciendo señores que se avicinen unos problemas para nosotros primeros para la comarca después y para toda industria que hay en general en Galicia que no vamos a ser solo los únicos que vamos a querer aquí va a querer muchísimas más empresas ahora la gente si le parece bien bueno pues oye yo que sé a lo mejor yo que sé ¿y qué aconsejaríais vosotros a la gente desde aquí aprovechando este altavoz que es la televisión y este programa vosotros ¿qué le diríais a la gente de Puentes a la gente de Ferrol a la gente de Galicia a la gente de España ¿qué le diríais? que se tienen que dar de cuenta que no es un problema único y exclusivamente de nosotros o hacemos que cambien las políticas que quieren hacer estos gobiernos o si no vamos a tener un problema muy grande todos ¿y quién va a cambiar la política? porque yo veo que es una política un poco reiterativa por parte de unos y también por parte de otros no es fácil ¿no? no es fácil hay otra política bueno sí bueno con la crisis del carbón si no no es bueno pues arregló el tema obviamente no es problema del Partido Popular que se desplome el precio del gas y que la tasa de CO2 en este momento se haya disparado es decir bueno pues donde se pudiera actuar y nuevamente el Partido Popular un gobierno popular actuaría y obviamente la política energética del Partido Popular a partir del 12 porque las elecciones fueron en el 12 el gobierno arrancó prácticamente en enero del 12 el problema era que nos encontramos que había un déficit de tarifa de 20 mil perdón de 28 mil millones de euros que era el agujero del sector eléctrico era lo mismo que el agujero de Bankia 28 mil millones factura que os dejaba Zapatero herencia que nos dejó Zapatero y que hubo que digerir y que seguimos digeriendo por el asunto de las renovables sí por pagar a las renovables el déficit de tarifa que se generó durante esos años imagínate el que va a pagar y cada año y cada año había un déficit en el 11 hubo un déficit de 10 mil millones ese año entonces claro hubo que hacer una política de subir impuestos que no les gustó ni a las grandes eléctricas ni a nadie pero es que si no era la única manera de contener se contuvo el déficit se fue minorando pero indudablemente esos 28 mil millones se me parece que se financiaron a 20 años con lo cual se hay que pagar hasta el 31 te decía que antes hablamos de tal este es un cuadro que tengo también que no está actualizado este año del total del sistema bueno la mitad son costes ajenos al suministro claro que es renovables impuestos tal tal mientras que distribución y producción es la mitad claro pero bueno no hay ningún problema porque le va a subir a los pensionistas me parece que hablan de 6 euros al mes y van a pagar 20 más de luz pero bueno eso son las políticas que llevamos a cabo y el salario base también en 1200 euros si que eso tampoco tiene problema porque a fin de cuentas después a los autónomos a los autónomos no suben no suben otros 50 euros más a los autónomos ya nos pasó hay también un gobierno de izquierdas el otro día con las elecciones que estaban en 600 euros el sueldo el sueldo mínimo el sueldo no lo puedes subir ni bajar por decreto es decir eso está sujeto a oferta y demanda si tienes mucho mucho parado pues tienes el problema que tienes mucha gente necesita empleo que está dispuesta como necesita empleo está dispuesta a trabajar pues por un salario más bajo ¿cuál es la manera de subir salarios? generando empleo de manera que haya a un empresario le cueste trabajo contratar y entonces si le cuesta trabajo contratar si este señor necesita un conductor para contratar y por mil no le va pues tendrá que ofrecer los 1200 ¿no? yo hoy precisamente he sido un caso de una persona de Poligal que estaba ahí en Poligal ahora está trabajando en otra empresa no quiero decir su nombre porque no vaya a ser que tomen algo contra él exactamente y si hablamos de crear empleo en Poligal estaba cobrando más del doble de lo que está cobrando ahora si el empleo bueno es el que estamos deshaciendo Jolines o es que hoy es lo que no lo vemos el empleo bueno es lo que está deshaciendo estos puñeteros políticos hablando claro y en plata cada uno que lo pense como quiera pero yo lo veo así si cierra la industria se deshace el empleo de calidad y después quedará pues eso camarero mensajería que están todos bueno vemos como andan las furgonetas y toda esta gente y cosas así ya no volvemos ya no volvemos no 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 aparte que no somos capaces ya de andar a esa velocidad que nos vamos a pegar un castañazo pero seguro no las cosas no sé las cosas necesitaban hay que apoyar a la industria mirarlas desde abajo hay que apoyar a la industria porque aquí se desmanteló hablo de Galicia se desmanteló toda la industria porque se quiso primar Galicia es el sitio ideal para hacer una economía de servicios ala y toda la industria a fastidiarse y así vamos como vamos una economía de servicios lo tenemos muy claro la tenemos en Cuba es una economía de servicios en Cuba si señora y tenemos una economía de servicios y si queremos a lo mejor hasta nos podemos arrimar allá al Maduro que por ahí andará también la cosa ¿Alguien andará? ¿Alguien andará? ¿Alguien andará? ¿Se acadeó? ¿Y Venezuela? Ay Dios mío bueno yo les agradezco muchísimo que hayáis estado compartiendo esta noche conmigo muchísimas gracias a Ramiro muchas gracias muchísimas gracias a Santiago muchísimas gracias a Juan Juncal bueno yo bueno que Dios nos ampare que nos eche una mano que nos eche una mano y la Virgen y la Virgen del Pilar porque yo esto lo veo muy complicado lo explica todo con un gráfico perfecto lo que es pues muchísimas gracias y ya lo saben aquí está el tema encima de la mesa van a ser días muy difíciles meses muy difíciles la gente sigue los transportistas los ayuntamientos encerrados el próximo la próxima semana marcha sobre Madrid y desde luego por Dios que no les tomen el pelo que no les tomen el pelo infórmense bien y no se dejen engañar aprovechando que estamos aquí venga aprovecha le solicitamos a los ferrolanos que por favor va a haber busos para ir si no los pone el ayuntamiento de Ferrol los se pondrán como sean hay un teléfono para que se puedan apuntar que teléfono es no te acuerdas viene en la prensa de hoy precisamente pues lo ponemos luego y es importante que se vaya ya no es solamente un problema nuestro vuelvo a insistir nosotros estamos de acuerdo en que se haga que se haga una transición como se tiene que hacer pero es que no se está haciendo ninguna en ninguna industria se está haciendo en condiciones de tal manera que como no luchemos un poco por nuestro futuro es que no lo tenemos ni el nuestro ni el que tenga hijos jóvenes desde luego yo no tengo hijos y casi casi viendo el panorama pues es una lotería estás encantado sí claro muchísimas gracias a todos ya sabes como puedes nombrar mi heredero muchísimas gracias a todos y hasta el próximo miércoles las deudas del camión ¿para qué las pagues tú? te las dejo todas yo no tengo problema te regalo el camión y lo pagas tú el heredero también hereda deudas claro Ramiro mejor que me quede como estaba sí le digo yo que sí mejor que sí muchas gracias y hasta el próximo miércoles gracias y hasta el próximo miércoles